El fuego se originó sobre las 12.55 horas en una habitación de la tercera planta del alojamiento 12 de febrero de 2022. Actualizado a las 17, 8 horas. Una persona ha resultado herida crítica, dos graves y otras dos de diversa consideración en un incendio en un hotel de Barcelona, donde dos clientes han saltado por la ventana desde una tercera planta para huir de las llamas. Según han informado responsables de los bomberos de Barcelona y del Sistema de Emergencias Médicas, SEM, desplazados al lugar, el incendio, que ya ha podido ser extinguido, se ha iniciado, por motivos que investigan los mozos de escuadra, hacia las 12.55 horas en una habitación de la tercera planta del hotel, que ha sido evacuado, situado en la calle Nou de la Rambla. Las llamas han afectado únicamente a una habitación y a parte del pasillo, pero el humo y las altas temperaturas se han extendido a toda la tercera planta, lo que ha hecho que dos clientes saltaran por una ventana, según recoge F. El personal del hotel ha puesto colchones en el suelo para amortiguar la caída de las dos personas que han saltado desde la tercera planta, que han sufrido varios traumatismos y han sido evacuadas a centros hospitalarios, una al Valle de Brón en estado grave y otra, menos grave, al Hospital del Mar. Cuando los bomberos y los equipos de emergencias han llegado al lugar, las dos personas ya se habían precipitado al suelo. El SEM ha atendido a otra persona que han localizado en estado crítico en el interior del hotel, con quemaduras y por inhalación de humo y la han evacuado al Hospital Clinic. Otro herido ha sido trasladado al Hospital del Mar en estado menos grave, según el SEM, que ha atendido a cuatro personas más, aunque en su caso han podido ser dadas de alta en el lugar. Los mozos de escuadra han abierto una investigación para descubrir el origen del incendio, cuyo foco se sitúa en una de las habitaciones de la tercera planta, que ha quedado completamente afectada, por lo que el ayuntamiento y los responsables del hotel están tratando de reubicar a los clientes. De hecho, la Unidad Central de la Policía Científica de los Mozos efectuará una inspección ocular del edificio para ver si ha sufrido daños estructurales. Archivado en, Cataluña Incendios Adblock Test, UI.